Vamos a hablar de Piratechip. ¿Cómo se usa Piratechip? ¿Qué es Piratechip? Para los que lo usamos, es realmente un descuento muy bueno. En el grupo que tengo de ayuda, ahí me preguntan bastante sobre esta plataforma. Bueno, no es una plataforma, es un website, ¿verdad? Es un sitio web. Me preguntan mucho de él y me preguntan mucho cómo se usa. Me preguntan mucho si es bueno enviar las cosas en caja o en bolsita. Y alguien preguntó hace poquito que ellos querían usar la bolsita, pero que era algo que se quebraba. Un artículo, creo que dijo que iba a enviar una licuadora. Y dijo, si lo pongo en bolsita, se me va a quebrar. Así que vamos a hablar de todos esos temas, de cómo puedes usar caja y bolsita y aún ahorrar. Así que vamos a arrancar lo más pronto posible. Piratechip, para empezar, solo se puede usar con el correo, con el USPS, que es el correo local de los Estados Unidos, ¿verdad? Solo se puede usar por medio de ellos. Cuando digo eso, significa que no puedes enviar por FedEx o UPS o DHL por medio de Piratechip. Ellos tienen un contrato solamente con el correo. Y usualmente este tipo de envíos que ellos hacen, que se llama Priority Mail Cubic, es como un descuento que el correo le da a compañías grandísimas, ¿verdad? Como yo creo le da a eBay, yo creo le da a Amazon y todas las compañías que mandan por ahí. Son solamente un servicio secreto, lo llaman el correo, que les da o se lo ofrecen a compañías que mandan 50,000 paquetes al año o más. O sea, el mínimo que tienes que enviar es 50,000 paquetes al año para poder usar estos precios especiales que el correo le ofrece a Piratechip. Pero lo que me encanta mucho de esta compañía es que ellos nos ofrecen ese descuento que el correo le está dando a ellos, ellos nos lo ofrecen a nosotros para vendedores como tú y yo, que obviamente no mandamos más de 50,000 paquetes al año. Entonces ellos nos, como que nos pasan su descuento, ¿verdad? Que el correo les da a ellos. Y la otra cosa que me encanta es que es totalmente gratis. Porque hay otras compañías allá afuera como Chippo, yo cuando empecé a vender hice una cuenta con Chippo y lo estaba aprendiendo cómo usar y es más o menos igual. Pero Chippo te cobra, cuando yo estaba investigando sobre esa plataforma hace años, cobraban 5 centavos por cada etiqueta de correo que tú comprabas con ellos. Así que pues ellos se llevaban su comisión. Que está bien, pues es negocio, ¿verdad? Pero Piratechip lo hace gratis. Así que se me hace súper buena onda que nos están dando su descuento de ellos y nos lo están dando gratis. Así que aquí como ven en la pantalla, yo sé que la pantalla se ve chiquita, pero si ponen su celular así a lo largo, así lo van a poder ver más grande. Porque como vamos a estar hablando de lo que está en la pantalla, pues para que lo puedan ver. Pues este es Piratechip, ¿verdad? Este es Piratechip, si ustedes quieren ir a este sitio web, solo pongan en su search acá arriba el nombre del website que es Piratechip.com y los va a llevar aquí, ¿verdad? Y aquí es obvio para hacer una cuenta, para abrir una cuenta, para todos aquellos que no están, no están usando este programa todavía, pues van a tener que crear una cuenta. Y simplemente le van a poner aquí, como se abre cualquier otra cuenta, tu correo electrónico, una contraseña, tu nombre y si tienes nombre de tu compañía la pones y tu dirección y punto y pones crear cuenta. Muy bien, así que ahí está Piratechip, ahí esto es lo que es y vamos a ir de uno por uno acá en estas cejillas, cómo se pueden utilizar y cómo las podemos utilizar nosotros para nuestro beneficio, ¿verdad? Así que lo primero que vemos aquí arriba son tres bolitas, tres cejillas aquí. La primera es para crear un label. No me quiero adelantar, pero para los que estén ansiosos de saber esta información es sí, 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 sí. Ustedes pueden integrar su eBay para que directo se conecte y cuando usted compre una etiqueta de envío en Piratechip, ya esté hablando con eBay y Piratechip le diga a eBay toda la información. O sea, no tienes que comprar una estampilla en Piratechip y luego tienes que ir a eBay a poner la información. No, sino que se pueden conectar y se pueden comunicar. Y ahorita vamos a entrar en eso, pero vamos paso a pasito. Lo primero que vemos aquí es crear label, ¿ok? Vamos a entrar ahí primero. Y aquí van a ver cómo se ve los envíos en eBay y en muchas otras plataformas, ¿verdad? Es muy simple, muy directo al punto. Acá arriba pones la información del comprador. Algo que me gusta de esta, de Piratechip es esto, que es muy fácil de usar. Por ejemplo, si tú vas a hacer esto que vamos a hacer ahorita, significa que tú estás comprando una estampilla de una plataforma que no se integra con Piratechip. Como les dije, eBay se integra y todo lo que hagas aquí se conecta allá. Y todo lo que se haga en eBay se conecta aquí. Pero hay plataformas como Mercarty, como Facebook Marketplace, ¿verdad? Que no se integran aún. Así que tú tienes que hacer esto manualmente. Si tú vas a pagar un envío de Mercarty o de Facebook Marketplace, tú tienes que hacer esto manualmente. O sea, entrar toda la información. Pero lo fácil viene porque si tú estás haciendo esto de tu celular o incluso de la computadora, tú solo puedes, como ven aquí en la esquinita, dice Paste Address. Entonces, ¿qué haces aquí? Le presionas y solo le haces Paste. Y ven cómo se llenó automáticamente todo acá lo de la dirección. Así que no te tienes que preocupar o ponerte nervioso de que qué tal que si cometo un error al escribir la dirección, ¿verdad? O estar ahí, bueno, al menos así yo lo hago. Ocho, dos, tres, y estoy revisando como tres veces para asegurar que no me equivoqué en un número. Así hacemos Copy y Paste y todo se viene para acá solito. Y aquí tú puedes añadir el nombre o si haces Copy y Paste el nombre también, pues también se viene para acá. Así que esto es muy fácil. Esta dirección es mi dirección de mi correo local, ¿verdad? Así que la puse ahí solamente, como les digo, es una cuenta que armé nueva solamente para hacer este video. Y como ven aquí, el nombre que utilicé, ¿verdad? No sé dónde lo saqué, pero yo le puse Pepita Martínez, ¿verdad? Es el nombre que puse que es la dueña de esta cuenta. Y como ven aquí, pues es la dirección, como les digo, de mi correo local. Entonces, cuando ustedes ponen su dirección, aquí les va a dar opciones de poner... Tal vez tú tengas dos direcciones de las que tú envías paquetes, ¿verdad? Tal vez si tienes dos Poshmarks y pusiste dos direcciones diferentes, pues aquí puedes poner las dos direcciones. O si tienes dos Ebays o lo que tengas. Entonces, lo que quiero tratar de decir es que puedes usar más de una dirección que sea la dirección de envío. Entonces, tú pones aquí el menú este y aquí tú puedes escoger la dirección que tú quieras. Aquí como ven, dice que no hay direcciones guardadas. Ahorita vamos a llegar a eso, cómo añadir direcciones para que te salgan aquí y tú ya puedas escoger qué dirección usar. Y me brinqué aquí, aquí dice Rubber Stamp. La Rubber Stamp es si tú quieres poner que en la etiqueta de envío salga dirección o no dirección, un anuncio adicional. No sé si les ha tocado que alguien te ha comprado algo por eBay y que te dicen que, por favor, pon este paquete atención al departamento de contabilidad o atención al departamento de intendencia o así. Entonces, tú puedes escribir eso aquí, que tenga algo extra en la etiqueta de envío. Así que ya escogimos acá el nombre y la dirección y aquí nos empieza a decir qué tipo de paquete vamos a utilizar, ¿verdad? Una caja, una bolsa y aquí nos especifica diferentes cajas que hay Priority Mail. Por ejemplo, la caja pequeña, la caja mediana, la grande, los cajas y sobres que son flat rate, que son cantidad fija. Eso los puedes usar. Obviamente esos van al precio que son porque no es cubic, es el precio regular. ¿Dónde está el descuento? Es cuando usas este cubic que les digo. Y eso se puede usar por medio de la caja y por medio del sobre. Así que para empezar vamos a poner que nuestro paquete va a ir en una caja. Y aquí vamos a poner las dimensiones. Thank you. Vamos a poner que tu caja mide 18 pulgadas por 12 por 5, ¿verdad? Y digamos que tu paquete pesa 5 libras. Así le vamos a poner. Y vamos a continuar. Ahorita les voy a mostrar algo muy interesante. Aquí tenemos servicios extras. Aquí si tú quieres comprar la firma, ¿verdad? Que firma en el paquete cuando es recibido. Aquí ves que te va a cobrar un extra. Aquí te dice cuánto te va a cobrar si quieres añadir eso. Si quieres poner aseguranza y si quieres este... Si tu paquete es Miriamel. Que tengo un video acá en mi YouTube que es Miriamel y cómo se puede usar. Si tu paquete es Miriamel, pues aquí le haces un click para que te des opción. Acá abajito vemos que si va un material dañino como perfume, esmalte de uñas, spray para el pelo. Y aquí te dice todo lo que es considerado dañino. Le haces un click aquí también. Y aquí si quieres un customs form que va a... Es un envío internacional o va a ir a una base militar, pues simplemente le haces click ahí. Y aquí es save package. ¿Qué significa? Que vas a salvar estas dimensiones y este peso. Porque, digamos, si tú eres un vendedor que vende el mismo producto, que tiene mucho de un mismo producto, obviamente todos tus paquetes van a pesar lo mismo y van a medir lo mismo. Así que tú puedes salvar estas dimensiones para que sea más rápido para ti. Simplemente le haces click y ya todas las dimensiones y los tamaños y depende de la caja que escojas ya va a estar automáticamente ahí. Así que vamos a ver ahora cuánto nos saldría mandar esta cajita con estas dimensiones, con este peso. Así que, de hecho, vamos a cambiar la dirección aquí porque como es la misma dirección de la que la estoy mandando, no me va a aceptar. Vamos a poner esta dirección que yo saqué. Este, Brentwood, lo más lejos posible para ver cómo, si tú vas a mandar un paquete lejos, pues vamos a ver la opción más lejos, ¿no? Así que puse esa dirección a Washington y vamos a agarrar los rates. Nombre. Vamos a decir a, de Pepita a Pepito, ahí está, Pepito Martínez, ahí está. Entonces, vamos a agarrar rates y aquí van a ver que mandar este paquete en caja nos saldría en $21 con un centavo. Entonces, quiero que vean, no sé si se ve bien allí, que dice acá en la primera esquinita, yo sé que apenita se ve, aquí le estoy haciendo círculo, dice $21 con un centavo. Ahora, si regreso al paso anterior y agarro y en vez de escoger caja, escojo sobre, voy a dejar las mismas dimensiones. Si se dieron cuenta, cuando es sobre no te pide una tercera dimensión, te pide tres por caja y por sobre te pide solamente dos. Así que igual dejamos las cinco libras y vamos a agarrar rates. Y ahora, fíjense aquí, aquí está la magia. Nos cobra solamente $12 con 29 centavos. Así que este es el truquito de Pirate Ship, chicos y chicas, que cuando tu paquete se está mandando por cubit mail y se está mandando por sobre, este es la cantidad de $12 a $20. Es un mundo de diferencia en nosotros, para nosotros que vendemos en línea, porque pues es mucho dinero que estamos ahorrando. Entonces, si se dieron cuenta, el simple hecho de cambiar de caja a bolsa ya hizo una gran, gran diferencia. Entonces, el truco es esto. No tiene que ir el producto en la bolsa solo. Tú puedes meter tu producto en una caja para que vaya bien protegido y simplemente ponerle una bolsa por afuera. Así. Así se puede hacer. No hay ningún problema. Yo tengo años haciendo esto y nunca he tenido un problema porque metí el producto en la caja. Igual, miren, esta es una caja y solamente está envuelta. O sea, ni siquiera va, mucha gente me pregunta, pero tiene que ir como adentro de la caja. O sea, que, por ejemplo, que se vea la bolsa, ¿verdad? Así toda formada y una caja adentro. No, lo puedes hacer así. No sé si veo, aquí está. Lo puedes hacer así. Miren, simplemente porque hay un folie bag afuera, ya es considerado bolsa. Antes aquí decía, ya cambiaron lo que decía acá afuera, que podías meter la caja. Aquí realmente te explicaban que podías meter la caja adentro de la bolsa. Ya han quitado eso, pero igual les digo, yo no he tenido ningún tipo de problema haciendo esto. Lo más grande que puedes enviar para este Cubic Mail es un sobre de 18 pulgadas. Entonces, si tu caja mide más de 18 pulgadas, tristemente no vas a poder usar esto porque tiene ese límite. Tiene que ser 18 o menos. Una cosita es de que hay ciertos métodos de envío como First Class. Miriam Mail nunca lo he probado aquí en Piratechip, pero me imagino que es lo mismo. Esos realmente no hacen la diferencia en precio. Siempre yo tengo esa costumbre de hacer. Cuando yo voy a enviar algo en eBay, especialmente si es algo así grande que va a ser Priority Mail, siempre tengo mi Piratechip abierto para comparar precios. Si es First Class, ni me molesto porque sale exactamente lo mismo, así que ni me conviene. La manera que Cubic funciona es así como está acá. Ven aquí, en esta columna dice Cubic Feet y acá dice Zonas. Entonces, el Piratechip te está cobrando por zona y por Cubic. Entonces, si tu Cubic es de 0.1, estás en la columna primera. Y si vas a la zona 1, te va a salir a $7. Si vas a la zona 9, te va a salir a $11. Y así sucesivamente, dependiendo del Cubic. El Cubic es la medida de lo que mide tu paquete. No está en pulgadas, sino en Cubic. Si quieres tú ir a investigar cómo se convierten las pulgadas entre Cubics, puedes hacerlo. Pero aquí están Cubics y las zonas son la distancia. Entonces, te está cobrando por medida y por distancia. Ahora, ¿qué significan las zonas? ¿Cómo sé en qué zona está mi paquete o a qué zona va a ir mi paquete? Bueno, te muestro aquí rapidito. No, tu estado o el estado donde estás mandando el paquete no tiene una zona específica. ¿Ok? Es dependiendo en la distancia. O sea, no es que California es zona 1, Texas es zona 3 y Miami es zona 8. No, no, no. Sino que es distancia. Y acá ahí les puse en la pantalla. Zona 1 es tu zona local de 50 millas alrededor. Zona 2 de 51 a 150 millas alrededor. Y así sucesivamente. Entonces, si yo estoy en California y tú estás a 300 millas de mí, va a ser considerado zona 4. Y si tú estás en Kansas y tú vas a mandar un paquete a 600 millas de ti, va a ser considerada zona 5. Así que es más o menos así como funciona esto por cúbico y por zona. Así que, así es como se prepara un paquete que tú vas a enviar por medio de una plataforma que no se enlaza con Piratechip. O sea, tú tienes que crear el label. Tú tienes que hacer este trabajo. Esto de aquí arriba es lo mismo que esto que sale aquí. Este del medio es por si alguno de ustedes que alguien me hizo esa pregunta hace tiempo. Este, me dijo que él vendía por medio de, no sé si era su propia página web o de qué forma él vendía. Pero el chiste es que no estaba usando ninguna plataforma de envío como nosotros. Y me decía, yo tengo una lista, un spreadsheet. C, no, C, S, V. C, S, V, que es un tipo como Excel, ¿verdad? Y dice, yo tengo un montón de direcciones que yo tengo que enviar paquetes, pero los tengo en ese C, S, V. Entonces, aquí es donde se puede usar esto. Tú puedes hacer un upload de tu spreadsheet. Aquí. Y se hacen upload todas las direcciones, que eso está padrísimo para todos ustedes que venden por medio de su propio sitio web. Aquí pueden hacer upload todas las direcciones y simplemente crear labels para cada dirección. Si tener tu que manualmente estar poniendo de una dirección, una por una, de una por una. Así que eso me encanta a mí. Y ahora llegamos acá a lo interesante que es cómo integrar, ¿verdad? Cómo integrar. Aquí lo que ven en la pantalla son los diferentes sitios web y páginas de ventas que tú puedes integrar. Entonces, tú escogerías, aquí está Big Cartel, está WooCommerce, está Shopify, está Etsy. Etsy es relativamente nuevo. Antes no teníamos Etsy. Antes de plataforma de reventa solo estaba eBay. Pero vemos que ahí está Etsy y hay rumores por ahí que ya van a entrar Mercarty y que ya van a entrar otras plataformas que son de las que nosotros vendemos. Así que eso es muy emocionante. Entonces, tú lo único que vas a hacer es vas a venir aquí a tus settings, ¿verdad? Y de aquí de tus settings vas a escoger eBay. Y cuando hagas eso te va a direccionar directamente a que te metas a tu eBay. Pues aquí pueden ver, así se va a ver. Cuando tú tengas una orden en eBay y sea Priority Mail y tú digas, Ah, tengo Pirate Ship y tal vez me sea más barato, lo único que tú vas a hacer va a ser lo siguiente. Tú vas a entrar a tu Pirate Ship así. Vas a hacer clic aquí donde dice integraciones. Le haces clic, ¿verdad? Y en vez de salirte eso, esto me sale aquí porque no tengo integración. En vez de salirte eso, cuando hagas clic ahí, te va a salir lo que vimos ahorita. Te va a salir esto. Te van a salir aquí todas tus ventas que tengas en ese momento. Aquí te va a salir una lista. Entonces, aquí puedes ver lo que se te vendió. Puedes ver la fecha. Puedes ver la dirección. Puedes ver que dice ahí que ya está pagado. Y aquí al lado izquierdo ven un botoncito verde que dice Get Rates. No sé si se alcanza a leer porque yo sé que es muy pequeño. Pero aquí hay un botoncito verde. Le hacen clic a ese botoncito verde y el Pirate Ship los va a llevar a una pantalla que se va a ver exactamente así. Se va a ver exactamente así. Se va a ver el nombre acá mero arriba. Todo lo que está borroso es la información del comprador. Se va a ver aquí como ven, dice Rimspace que es la dirección que ustedes tienen. Puedes poner el nombre de tu eBay. Puedes poner tu nombre. Puedes poner el nombre que tú gustes. Porque es el nombre que va a salir en la etiqueta de eBay. Así que tú pon el nombre que tú gustes. Y aquí es lo mismo que ya vimos hace rato. Aquí te da la opción de escoger caja o el sobre y que pongas aquí las dimensiones. Porque ese es el chiste de integrar, de enlazar. Toda la información de eBay se viene automáticamente para Pirate Ship. Ya va a estar el nombre del comprador. Ya va a estar su dirección. Como lo vimos en la foto ya va a estar todo. Lo único que tú te tienes que encargar. Todo esto de arriba ya va a estar hecho. Es de aquí para abajo. Escoger qué caja vas a usar o qué sobre. Y poner esto. Es todo lo que tú te tienes que encargar. Y poner cuánto mide, cuánto pesa y ver cuánto te va a costar. Y ya tú de ahí puedes tomar la decisión. Así se debería que lo compraste. ¿Ok? Y como están enlazados y comunicándose. Solito Pirate Ship pone el número de tracking a tu eBay y lo marca como enviado. Tú no tienes que hacer nada más. Solamente lo compras en Pirate Ship y todo ahí está. Por eso le estamos dando acceso a Pirate Ship a ciertas áreas de nuestro eBay. Porque ellos van a conectar toda la información. Así que cuando compras el shipping label ahí con Pirate Ship, para eBay ya no tienes que hacer nada. Ahora, si lo compras para Mercarty o para Facebook Marketplace o cualquier otra plataforma. Entonces sí, tú manualmente tienes que ir a poner el tracking number. ¿Por qué? Porque no están integrados. No están enlazados. Por eso es muy importante hacer la integración. Enlazarlos para que se comuniquen el uno con el otro. Y también ya que estamos hablando de los labels y todo eso. Este, antes de imprimir, aquí van a ver. Antes de imprimir el label, primero sale como la foto que les enseñé ahorita. Y después cuando ustedes presionan Print, te va a dar las opciones de qué tamaño quieres que se imprima el label. Y eso es muy padre también porque si tienes una, una, este, una printer de esas Thermo, de esas que son chiquitas. Pues aquí tú escoges, miren, 4x6 Thermo Printers. O si tienes más grande, ahí tú vas escogiendo cómo quieres que se imprima ese label. Y simplemente le presionas Print. También te da estas dos opciones que vemos aquí. Que es Google Cloud Print. Lo puedes printear por ahí. Lo puedes hacer download si tú quieres. O puedes crear un link para enviárselo a alguien más. Ya sería cuestión de qué es lo que tú quieres utilizar. Y hacerlo de esa manera. Si te integran aquí, cuando ya estén integrados, solamente hacen clic aquí. Y ahí pueden ver. Ahora, les muestro cómo se ve esta página. Ya que están integrados. Cuando ustedes entren aquí, así se va a ver. En vez de ver lo que están viendo ahorita, se va a ver así. Así se va a ver la página. Ven cómo aquí tengo borroso varias cosas. Esos son los nombres de los compradores de los paquetes que yo he comprado para eBay. Aquí tú puedes ver si ya está entregado el paquete. Aquí tú puedes ver la información, los detalles de ese Chipping Label. Aquí tú puedes ver arriba. Hay un botón azul grande que dice End of Day. Si ustedes hacen clic ahí, significa que todos los Chipping Labels que compraste del día, se va a imprimir una página con un código de barra para cuando tú vayas al correo, en vez de que escaneen de uno por uno los paquetes, solo escanean esa página y ahí se escanean todos tus paquetes. Así que tú puedes hacer eso. También puedes hacer, como ven aquí, este... Déjenme regreso. Como ven aquí, pueden hacer Schedule Pickup. Ustedes pueden aquí hacer una cita con el correo para que recoja tus paquetes directamente de aquí. Y espero que esta área hasta ahorita haya sido clara. Si no, ustedes pregunten. Y vamos a ir más rápido ya porque estas áreas de acá ayudan, pero no son tan importantes como las que ya hablamos. Así que ahí explicamos cómo se usa esto. Reportes. Esto es muy interesante también para todos aquellos que llevan una contabilidad y que ponen en sus taxes que deberían la deducción de los gastos de envíos. Aquí tú puedes sacar reportes. Aquí te va diciendo, le puedes poner de qué día a qué día. Puedes sacar el reporte de todo el año. Y aquí te va diciendo tu balance, tus costos, cuánto gastas en cada paquete, etc. Aquí tiene una información muy, muy amplia. Como les digo, este es un pirate ship que creé solo para este video, así que no hay nada. Pero aquí te va a ir mostrando a qué estados has mandado paquetes. Si has mandado paquetes internacionales, aquí va a decir, porque sí lo puedes hacer. Y ahorita vamos a explicar cómo. Así que aquí te da toda, toda la información de los reportes que tú puedas necesitar. Esto me encanta. Un programa que tenga buena sección de reportes. Para mí lo es todo. Aquí vamos a entrar rápidamente a los ajustes. Este es simplemente tu información básica. Como ven aquí, pues yo puse información falsa, ¿verdad? Porque yo no soy Pepita Martínez. Es simplemente para el video. Este es tu información básica. Este, si regresamos aquí. Este es un, este, es algo interesante que yo creo que a ustedes les va a interesar. Aquí puedes escoger ponerle qué tipo de tamaño de label quieres que imprima tu, tu, tu etiqueta de envío. Yo sé que ya expliqué que cuando vas a imprimir, ahí te pregunta. Pero si tú quieres tener una opción que ya esté ahí puesta siempre y que siempre use esa opción, tú aquí puedes cambiar el tamaño de tu label a como tú, este, como tú quieras. Entonces, esta es muy buena opción. Este, aquí te dice que, cómo quieres que se haga download la etiqueta de envío. Recomendado PDF, que es lo más fácil, pero si tú quieres cambiar, la verdad yo no sé qué es la otra opción, pero si tú sabes y la quieres usar, la puedes usar. Aquí es si tú quieres que imprima un packing list o un packing slip, o sea, una notita con, que imprima una notita cuando imprimas el label. Y aquí tú puedes ponerle que sí y puedes ponerle un mensaje. Tú puedes escoger cualquier una de estas opciones. Yo no le tengo, yo la tengo que no me imprima nada, así que tú le puedes cambiar. Aquí te puede explicar de que cómo quieres que tu reporte sean, si tú quieres sacar un reporte, cómo va a salir por un, un, este, xlsx o un csv. Así que ahí tú puedes escoger. Y aquí es donde tú quieres, si tú quieres poner una dirección diferente, que cuando tú vayas a enviar algo, te dé opciones de cuál dirección usar. Nombre diferente o dirección diferente. Aquí puedes añadir una dirección, este, extra, si es lo que tú quieres hacer. Y de ahí seguimos para acá. Aquí está la integración, que es lo mismo que ya vimos antes. Se va a ver así. Esta página se va a ver así, la que estamos viendo en un segundito, cuando ya tengas integración. Yo tengo dos integraciones, una de eBay y una de WooCommerce. WooCommerce era porque yo el año pasado tenía mi propio sitio web y yo usaba Piratechip para mandar mis paquetes porque por cualquier otro método que yo quise usar por más barato, me salía súper caro. Mandar unos zapatos, este, digamos, a Florida o a Washington, D.C., que es lo más lejos, me salía a casi 23 dólares hasta más. Y usando Piratechip, lo más caro que pagué yo por un paquete fueron 12 dólares. Así que yo tenía mi integración de WooCommerce ahí. Y aquí pueden ver que lo pueden editar, lo pueden, este, borrar. Pueden, aquí tiene diferentes acciones que ustedes pueden hacer con ese, yo ya debería de borrar el de WooCommerce porque ya no lo utilizo. Aquí simplemente yo lo puedo borrar y listo. Así que solamente les quería mostrar cómo se miraría esta página si tú ya tienes tu integración. Otra cosita, método de pago. Es muy interesante esto y me gusta. Aquí como ven, si hago drop down aquí al menu, dice 20 dólares, 50, 100, 250, 500 y 1000. Y acá arriba dice conecta tu tarjeta de débito. Este, explico rápidamente. Es interesante porque lo puedes hacer de esas dos maneras. Puedes añadir tu tarjeta de débito o crédito y que cada que tú compres un, un, este, una etiqueta de envío, te va a cobrar de esa tarjeta. Aunque estés enlazado con eBay, aunque estés enlazado con eBay, no le va a cobrar a eBay ese shipping label. No va a salir ni de tu PayPal ni de tu cuenta de eBay, ¿ok? Si tú compras una etiqueta de envío en Piratechip, tú le tienes que pagar a ellos directamente. Así que puedes poner, programar tu tarjeta de crédito. O la otra opción es escoger una cantidad de las que vimos ahí y es como meterle dinero. Como en los tiempos de antes se usaba, ¿no? Que le ponías tarjeta a tu celular. No sé si se acuerdan. Las que son ya más viejitos como yo. Le tenías que poner tarjeta a tu celular. O sea, le metías crédito. Puedes hacer eso. ¿Por qué, me preguntarás tú, quisiera yo hacer eso? Porque así no tienes un montón de transacciones de 3 dólares, de 2 dólares, de 15 dólares, de 8 dólares, de 9 dólares. Y si tú estás haciendo algún tipo de récord, contabilidad con tus números y tú no quieres hacer el récord de cada transacción pequeñita, especialmente si mandas una cantidad muy grande de paquetes al día, en vez de tener un montón de transacciones chiquitas, tú compras, digamos, 250 dólares de crédito, lo pagas, lo metes ahí y entonces en tu balance, en tu tarjeta de crédito, en tu récord, en tus números, va a salir una transacción de 250 dólares de Piratechip y ya. Y ya Piratechip se está cobrando poco a poquito de ese dinero hasta que se te acaben los 250. Digamos, ya estás en el mes siguiente y ahora tienes muchísimas ventas y ahora compras 500 dólares. ¿Verdad? Y en tus reportes de tu cuenta bancaria y de tu contabilidad, solo va a haber un gasto de 500 dólares de Piratechip. Y ya Piratechip de ahí se va sacando el dinero poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. Así que a mí me encanta esa opción, la verdad, porque para aquellos que hacemos números, pues sí es muy tedioso estar. Por ejemplo, yo en QuickBooks, imagínense Piratechip, 2, 3 dólares. Luego, otra transacción de otro día, Piratechip, o del mismo día, Piratechip, 12 dólares, Piratechip, 13 dólares, Piratechip, no, es mucho. Así que una transacción al mes de 200 dólares y ya. Lo que hablamos hace ratito, que si tú usas o tú vendes el mismo producto, así que tus cajas y tu caja y tu peso y tu tamaño siempre van a ser el mismo, siempre va a ser el mismo tamaño y el mismo peso. Pues aquí haces, creas un paquete que ya tenga esas medidas y esos pesos, así que tú no lo tienes que poner manualmente, sino que ya está ahí y simplemente los coges y listo. Ya no tienes que hacer nada más. Eso lo puedes hacer aquí. La dirección, pues aquí es simplemente eso. Si tú quieres añadir más direcciones, puedes añadir aquí. Y esas son las direcciones que van a salir en la etiqueta de envío de dónde se está mandando ese paquete. Así que ahí está eso. Y aquí son los e-mails. Este simplemente tú puedes poner aquí un mensaje customizado a lo que tú quieras. Tú le puedes, lo que quieras decirle aquí a tu comprador. Aquí dice tu paquete ya va en camino. Y aquí tú puedes poner qué tan rápido quieres que ese e-mail se le mande a tu comprador. Inmediatamente, en una hora y aquí tú escoges. Entonces, esto, perdón, esto es más como para cuando tú estás vendiendo por tu propio website y tú quieres enviarle a tu comprador un consejito para que vayan trackeando el paquete, que vayan viendo dónde ve el paquete, etcétera, etcétera. Pero para eBay y eso, esto realmente no se usa porque no le vamos a mandar, no queremos que PirateShip le mande ningún mensaje a los compradores de eBay, sino que eBay es el que manda la información. Así que, si tú estás vendiendo en eBay, esto no es realmente algo que utilices, pero si lo vas a utilizar para tu propio sitio web, es muy, muy importante. Y aquí, como les digo, está el support. Ellos pueden, aquí te contestan súper rápido. Creo que no se alcanza a ver atrás. Ustedes en mi pantalla me ven a mí, ¿verdad? Aquí en el cuadrito. Atrás del cuadrito de mi cara está un cuadrito azul donde tú puedes chatear con ellos instantáneamente. Si tú dices hola, ellos te contestan súper rápido. Así que, este, ahí puedes hablar con ellos. Pero quiero mostrarles algo aquí. Si ustedes, Simple Export. Si ustedes ponen eso acá, Simple Export, aquí te va a salir los costos si es que a ti te interesa o tú mandas cosas internacionalmente. Y ahorita quiero hablar un poquito de eso con eBay. Si tú vas a mandar cosas internacional, fuera del país, sin usar eBay, tú vas a enviar las cosas por tu cuenta. Aquí, Piratechip nos da los rates, los costos de más o menos cuántos nos saldría un paquete internacional. Y, este, aquí dice el peso. El peso. Aquí dice, si es a Canadá, estos serían los precios. Y el resto del mundo, estos serían. Y es muy barato. Por ejemplo, si vas a mandar algo a Canadá, de que pesa 4 libras, que es bastante pesado, solo te sale 23 dólares. Y el resto del mundo, 35 dólares. Que se me hace sumamente, sumamente barato. Pero, ojo, esto es simplemente, si ustedes van a hacer envíos internacionales por eBay, sin usar el programa de Chipping Program del eBay. eBay nos ofrece un programa internacional. Si tú estás usando ese programa, tú no tienes que preocuparte de esto. Porque significa que tú vas a enviar tu paquete a eBay. Y eBay lo va a mandar a donde sea que se tenga que enviar. O sea, tú nomás mandas el paquete a eBay aquí en Estados Unidos, en Kentucky. Y eBay se encarga. Pero eBay también te da la opción que si tú quieres mandar cosas internacionalmente y tú mandarlo por tu cuenta, voy a hacer un video muy pronto sobre de eso. Entonces, tú tienes que pagar y ahí tú tienes que calcular los envíos y el cobro y todo eso. Entonces, si haces eso, es una buena opción usar Parachip para eso. Y, pues, básicamente es todo. Algo que no les dije y ahorita les digo rapidísimo. Si van aquí a Rates, aquí, como ven, ven que no salió todo nombre del comprador, no salió dirección, todo eso. Este es para hacer un estimado rápido. Como les digo, si ustedes están listando y solo quieren hacer un estimado rápido, ¿cuánto me saldría en Parachip? No te pide dirección, solo te pide un código postal. Entonces, si yo pongo el código postal de Washington, D.C. Y luego pongo aquí las dimensiones, como pusimos hace ratito, me puede dar un quote de cuánto me va a salir este paquete a Washington, D.C. Ven cómo salió 20 dólares. Y luego hacemos otra vez, ponemos la bolsita, get quote, y me sale a 12 dólares. Entonces, así yo sé rápidamente cuánto me saldría un paquete a Washington, D.C. Sin poner dirección, sin poner nombre de comprador. Es simplemente un quote rapidito. Y eso lo pueden encontrar aquí en Rates. Muchas gracias por estar aquí. Se los agradezco de todo corazón. No se olviden de darme el dedito para arriba. Suscribirse a mi canal. Picarle a la campanita para que les notifique la próxima vez que yo esté en vivo. O que haya un video nuevo con información. Y compartir este video como siempre. Muchas gracias por su tiempo. Y nos vemos a la próxima. Y ahora sí, voy a ver cómo apago esto porque...